Hola como están, bienvenidos a tu espacio de tecnología, bienvenidos a un video más de aquí de tu rincón tecnológico Hoy tenemos con nosotros el análisis completo de este ZTE Blade B60 O también es bueno aclarar que en otros mercados como el mexicano Se comercializa con el nombre de ZTE Adson 60 Se trata de absolutamente el mismo dispositivo con las mismas características Así que cualquiera de esos dos modelos que te interese comprar Aquí te voy a contar todos los detalles, lo bueno y lo malo de este dispositivo Así que sin más vueltas, comencemos Bien, comencemos a hablar acerca del diseño de este equipo que es muy atractivo Está construido en policarbonato y tiene un acabado espejado El grosor es de apenas 8.2 milímetros y tiene un muy buen agarre a la mano Gracias a los bordes planos con lo que cuenta el equipo Además es bueno resaltar que tenemos una funda de regalo en la caja Para tener protegido este dispositivo desde el minuto cero La pantalla de este ZTE Blade B60 es de 6.72 pulgadas de tamaño Alcanzando una resolución de 1080 x 2400 píxeles Es decir, estamos ante un panel Full HD+, que es una de las cosas que más nos gusta Ya que se trata de un móvil con precio de gama baja pero con spec por ejemplo de Full HD de gama media Además estamos ante un panel IPS LCD de solo 60 Hz de frecuencia actualizaciones Es un dato que tienen que tomar en cuenta Y en líneas generales creo que la pantalla de este equipo está de acorde al precio que estamos pagando Con buena interpretación de los colores y con unos ángulos de visión que cumplen Así que bueno, en pantalla es todo lo que podemos decir Con respecto al tema de la potencia y al rendimiento de este equipo Este equipo de ZTE está potenciado por un conocido ya acá El T616 de Unisoc Que es un procesador octa-core construido en 12 nanómetros Que alcanza una velocidad reloj de 2.0 GHz En AnTuTu este procesador nos da un puntaje de un cuarto de millón de puntos Es decir, unos 250.000 Y esta CPU está acompañada de la GPU Mali-G57 MP1 Para el rendimiento gráfico del equipo Nosotros aquí lo pusimos a prueba, claro que sí, con 10 de los juegos más exigentes Y en absolutamente todos dio la talla Teniendo en cuenta un rendimiento de medio para arriba Así que si bien este equipo no está pensado en un público gamer El rendimiento del mismo en ese apartado es más que óptimo Y si ustedes lo quieren para jugar, no los va a decepcionar Con este tema del rendimiento también es bueno hablar Y es otra de las cosas que sin duda alguna resalta en este equipo por el precio Que cuenta con 8 GB de memoria RAM física Lo cual hace que el teléfono vaya totalmente fluido Y no tengamos ningún problema en la optimización de este equipo Además, podemos ampliar esta memoria RAM Hasta en otros 12 GB de memoria RAM virtual Una completa locura Aunque con los 8 GB de RAM física estamos más que suficiente En temas de almacenamiento También otra de las cosas que nos llaman la atención y resalta en este equipo Es que a pesar de su corto precio Cuenta con una memoria de 256 GB de capacidad EMMC 5.1 Y también tenemos la posibilidad de ampliar esta memoria Mediante tarjetas micro SD O sea, tenemos una muy buena cantidad de memoria Pero si nos falta, entre comillas Que creo que no nos puede llegar a faltar Puedes ampliarla mediante tarjetas micro SD Y también como lo vieron La ranura es para insertar 2 nano SIM Es una ranura 2 más 1 Muy pero muy completa Con respecto a la batería de este equipo Cuenta con una gran capacidad de 5000 mAh Y soportando una carga rápida de 22.5 W Dato no menor que siempre lo decimos El cargador está incluido en la caja En tiempos donde cada vez nos incluyen menos Al menos ZTE Nos sigue manteniendo el cargador Y el de 22.5 W Ahora, con respecto a la batería Siempre nos surgen las mismas dos dudas Primero, ¿cuánto tarda en cargar esta batería? Del 0 al 100 con el cargador Y segundo, ¿cuánto tarda también en descargar? Para ver la autonomía que vamos a tener en este equipo Primero, resolvamos el tema de la carga Lo pusimos a cargar desde el 0% Y en los primeros 15 minutos nos cargó el 19% En 31 minutos teníamos cargado el 36% del celular Luego de 45 minutos, el 50% de la batería Y después de una hora con 20 minutos Este Blade V60 había cargado hasta el 83% Y finalmente después de una hora con 40 minutos Ya teníamos cargado prácticamente el 100% del equipo Ahora, vamos con la otra duda ¿Cuánto tarda en descargarse la batería? Y aquí claro que aplicamos un benchmark de PCMark Para averiguar esto Donde desde el 100% hasta el 20% Nos dio 11 horas con 44 minutos de pantalla Tomando en cuenta que uno más o menos En un uso cotidiano y normal Hace unas 6 horas de pantalla Aproximadamente al día Claramente nos da en conclusión De que tenemos dos días de uso Con este ZTE Blade V60 Sin ningún tipo de problemas Así que este es un detalle no menor Por batería no deberíamos preocuparnos En este dispositivo de ZTE En temas de software Este equipo viene con Android 13 de fábrica Quizás aquí echamos en falta De que haya venido directamente con Android 14 Pero es algo entendible También viene con la versión De la capa de personalización MiOS en su versión 13 Y también es bueno resaltar Que este equipo cuenta con Wi-Fi de doble banda 2.4 y 5 GHz Cuenta con Bluetooth en su versión 5.2 Y además como lo ven La conexión de este equipo Tanto para carga y transferencias de archivos Es USB tipo C También es bueno dar el dato De que este equipo cuenta con Un altavoz potente Que está certificado por DTS Sound Para que ustedes lo tomen en cuenta Aquí les dejo una pequeña muestra De cómo se escucha este altavoz Para que ustedes lo escuchen Pero siempre no es lo mismo Escucharlo a través de un video Que escucharlo en persona Ok y ya para ir concluyendo Hablemos primero del tema De los métodos de seguridad Contamos con el sensor de huellas Dactilar ubicado en el botón multifunción Que por si acaso es de color rojo Eso también nos gusta un poco Que se diferencie Y también con el reconocimiento facial Mediante la cámara selfie Entre ambos métodos de seguridad Creo que no vamos a tener Ningún problema En el momento de desbloquear Este equipo Es de una manera ágil Y segura Ahora si vamos a hablar Del último apartado El apartado de las cámaras De este equipo Y bueno Este ZTE Blade V60 Cuenta con una configuración Triple de cámara La cámara principal Es de 50 megapíxeles Apertura focal 1.8 El segundo sensor Es un lente macro De 2 megapíxeles Apertura focal 2.4 Y por último El tercer sensor Es de profundidad De también 2 megapíxeles También apertura focal 2.4 En líneas generales Como están viendo ustedes Los resultados que hemos obtenido Son muy decentes Están de acorde Al precio al que estamos pagando Por este equipo Donde si resalta En este apartado fotográfico Es en la cámara selfie Ya que contamos Con un sensor De alta resolución De 32 megapíxeles Y ojo Aquí hay que dejar en claro Que todas las fotos Que toma con la cámara selfie Son a la máxima resolución A los 32 megapíxeles No tenemos que activar Alta resolución En ningún lado No Esto ya viene preconfigurado Para que todas las fotos Lo tome En 32 megapíxeles Y claro Se nota la alta calidad El nivel de detalle Que obtenemos Con este sensor De 32 megapíxeles Con el tema de los videos Podemos obtener videos En calidad 1080p Full HD En este equipo A solo 30 cuadros Por segundo No contamos Con ningún tipo De estabilización Ni óptica Ni electrónica Así que aquí les dejo Unas pequeñas muestras De como graba videos Este ZTE Blade V60 Prueba de grabación De video Con la cámara Principal Estamos a mano alzada A ver Vamos a ver el enfoque Bueno si El enfoque es Es rápido Sí Correcto Ahora Nos toca probar La cámara Selfie Prueba de grabación Con la cámara Selfie El sol Me está dando De frente Ahí No puedo ver mucho Pero Ustedes como lo ven Estamos a mano alzada Con una mano Como lo ven Como lo escuchan Déjenmelo saber En los comentarios Ok amigos Vamos Terminando esto Con la conclusión Y el precio De este equipo Y primero vamos a decir El precio Para después Hacer la conclusión Este ZTE Blade V60 Se puede conseguir Aquí en Bolivia Y en el mercado Latinoamericano En unos 120 30 a 140 dólares Aproximadamente Son precios aproximados No son precios oficiales Varía de puesto en puesto Eso para que ustedes Lo tomen en cuenta Ahora Por ese precio Que te estoy diciendo Y todas las características Que te nombré Me parece que Este equipo Tiene una buena relación Calidad precio Donde resalta Su óptimo funcionamiento Es un móvil rápido Que no se nos va a colgar En ningún momento El procesador Rinde bastante bien Tiene 8 de RAM Y hasta 12 de RAM virtual Haciendo 20 GB En total Y el almacenamiento De 256 GB Con la capacidad De ampliar Incluso Mediante Tarjetas micro SD Y la cámara selfie Son de sus puntos Más fuertes De este equipo Que por 120 A 140 dólares Me parece Que es una Muy buena opción En este rango De precio Este dispositivo Ya está disponible En toda Bolivia En cualquier punto De tecnología En cualquier mercado De tecnología Ustedes lo pueden encontrar Y obviamente Tiene un año De garantía real En todo el territorio Nacional Son equipos homologados La marca se encuentra De forma oficial Aquí en el país Así que nada amigos Espero que les haya ayudado Que les haya servido Si aún les queda Alguna duda Por aquí abajito Me lo dejan saber En los comentarios Mi nombre es Alejandro Felipe Nos vemos en un próximo video Chau 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 ¡Suscríbete!